¿Qué? ¿Qué? En este video vamos a hacer un challenge. ¿Es un challenge? Vamos a hacer un juego, un challenge. No, un challenge. Sí, es. Es como un juego de question game. En este video vamos a hacer un juego, o challenge, o... Lo que se diga. O como se diga. Van a hacer preguntas, él me va a hacer preguntas, y yo le voy a hacer preguntas a él. Y si no se la sabe, le voy a dar, um... Un pastelazo. Le voy a dar un pastelazo de whipped cream. No es whipped cream. Ah, quiero decir, de shaving cream. Y este es nuestro segundo try. Ok, el primero no funcionó. Y el primero fue de whipped cream, pero fue demasiado duplido. Sí, fue demasiado duplido. Y no me gustó. Por eso vamos a hacer con shaving cream esta vez. Entonces, él me va a hacer preguntas, y si no me la sé, me va a dar un pastelazo. Y estas preguntas son preguntas que ya nos hemos preguntado, o contado, o... Pues que ya sabemos nosotros. O sea, por eso es un challenge. Porque si no te lo sabes, pues... Y a ver qué tanto nos conocemos. Y van a hacer unas 10 preguntas cada quien. ¿Tienes 7, 10, 10, 10? Sí. Espera, ¿está muy bien? ¿Quién empieza? Tú. No voy a perder este canal. Yo... No voy a perder este canal. Nada. Esta cara se cubra, vean. Así se va a quedar. Ok. Oh, esto es muy burles. Es como... ¿Qué, morra? ¿Cuánto va a dar? Ok. Ando a mi aloj por ti. You want to go study... Radiology. Y damos un piso y yo te voy a dar pastelazo. Que no es tan. Que no es tan. Que no es tan. Pero dije ¿a dónde? Oh, ¿a dónde? Uh... It was in... It was in... It was in... Beverly Hills. ¿Qué? Beverly Hills. ¿Qué? ¿Te digo? Esta vez irá nada. Ok. I'm gonna start with the easy one. Esta es redite. I'm gonna start with... I'm gonna start with the easy one. Que, uh... Es más fácil. Nada más para que todos vean que no me conozco nada. No. What is my shoe size? Wow, I have that question for you. Go. 11. And a half. Thank you. Yes? It's first one. No, 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 no. You said 11. You said 11. I had 11. No, 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 no. 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 No, no, no. Five seven positive. Beverly Hills. No, no, no. No, no. No, no. Look, I can use it in the master. I'm not going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. In the mouth. Does it taste good? I'm going to take a little mountain to the second one. Hurry up. Let me film my nut. Let me film my nut. Because I'm going to be using this a lot. Not so much. No, no. This face will look like the style of jeans. Okay, what's my favorite color to wear? Your favorite color to wear are dark colors. What color? Nah, I don't know what color. The most. The color, the most. No, but it's because you're going to change it. Whatever I say, you're going to change it up. Because obviously it's black, but I'm not going to be like, Oh no, it's gray or it's dark. I just said a color. It's black. Black? Damn. I thought it was going to lose. I don't know. I'm going to see you. 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 This face is not going to get nothing on me. Nothing. Oh my God. I got it. What's, 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 what's what, um, when I want to eat well, and everything, what's the most difficult thing to make of your heart? The sugary stuff. What? 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 What's the sweet? What? What? Like a cookie. Obviously, but of everything, what's the most difficult thing to make of my heart? Huh? Well, that's... How is that? That's not. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You've never told me this is the only thing that I can't leave. That's right. We are, we're talking about them. That's something that if I always fall, I'm like, how? I like to eat. And when I say, no, no, I don't already eat this or anything. I'm always... Cookies? I'm going to try? I'm going to try. I love cookies. How many times have I had my hair on the long? No, no. That's a question. Maybe because I've lived with you. Yeah, that's dumb. No, ¿cómo no se fijan en esas cosas? Es más, yo pensé que todos los tenías blancos, pero ahora que estoy mirando a poco negro ¿Cuántas veces he tenido fuera, en toda mi vida que he estado contigo? ¿Conmigo? Sí No más dos ¡Fuck! Te estoy diciendo que no voy a tener nada en mi cara ¿Siclo? ¿Es 5? No, es 5 Ok, ¿Cuántos estados he vivido? ¿Una vida? ¿Estás? How many states? Okay, you lived in... Well, you don't even know your states. Why are you even talking? You thought Chicago was a state. Shut up, that's not true. Okay, you lived in Iowa. I didn't even know. No. Okay, you lived in Cali, Texas. Tondián Yeve, Mexico. ¿Cuántas? ¿Qué es lo que se puede hacer? This is a boring game Last time it's done. I have been doing my homework. ok how many tattoos do I want to get ok so that's just dumb how's that dumb? porque nunca me has dicho cuantos quieres tú no me has dicho que quieres más aquí que se debería haber uno aquí que se debería haber otro acá nunca me has dicho cuantos pero you're supposed to know a la la cuesta cuanta que es una maña que tengo a veces después de comer a veces no a veces una maña después de comer pero hormi la maña pues algo con una maña que tengo una maña que acostumbre o no sé te vas a comer algo dulce pues yo no sé, tú di pues es lo que di niña ya es tu maña te vas a comer algo dulce cuando acabas de comer un pan dulce un chocolate un chocolate un chocolate ¿qué es lo que más me gusta comer con lo que es para que quieres? para que quieres saca tuercas de todo de todo de todo porque nada sabroso fíjate cinco una hamburguesa de carlitos cuatro no los tacos una hamburguesa de carlitos una hamburguesa de carlitos uno y una hamburguesa de carlitos o solo en lleno? porque a ti te gustan picantes como así con chile pero hay una que debes realmente saber que es pero es un candy, no es como paleta de lleno yo lo sé un dulce que a ti te gusta mucho 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 dulce de ¿qué? paleta de chocolate de córrele tienes miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo eso es que tu nunca comes dulce aquí no manches yo no lo sé córrele es una paleta de chile es una paleta de chile paleta de chile? a ver, pero dime que era dos lifesavers? dos secos? no man! te cuento tmmas tmmas rrrr jajaja como se siente? sin huele ¿verdad que se siente, no? ¿ves? ¿y yo dos veces sufriendo? monta la p a ver, ahora si le regreso a lo que no voy a perder Ok, mi turn. Que es algo que compro yo compulsivamente. No, ya no voy a comprar. De comida o de... No, no. No, no. No empiezo. No empiezo. What the fuck? I don't want this again. Ahora prepara esta cosita que. Usted. Hay dos cosas, ¿qué te da a ver? ¿Qué es lo que quieres que te haga? ¿Quieres un... como que sea un... un... un castillo o... Ay, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, ¿no? Ok, era... Que dijo que no voy a comprar y siempre vuelvo a comprar es... Hats, cachuchos. ¡This is cool! Para que vea mi hija. Bueno, pues así se vale. Pues bueno. Nunca... Espérate, dale. ¿Cómo se vea, Mariana? No se vale, entra a la nada. ¿Cómo no se vale? Es que es algo que siempre compro y... Espera, me dijiste, es comida. Que de la nada... Es comida. Que de la nada llegue al correo. Pero nunca... Pues ya fue el que te barré. Oh. O sea. O sea. O sea. What's my favorite holiday? Your favorite holiday is... Oh. Pues, Thanksgiving. Because of the food. And let me tell you why before you... que me quedas más tarde. No, 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 no. Pero... Let me tell you why. En Navidad, uno te impuesto a ir a México. En verdad, no sé si... Que se celebra. Es como... Yes, y todo. Que es Navidad. Pero no, no. Los mexicanos no mucho de... Ay, que regalos que esto. Porque estamos allá en el terreno. Poniendo unos pedos. So, no es Navidad. Año Nuevo. Pues sí, está chido. También por los más piscaderas y todo. Pero es Thanksgiving. Porque... Te gusta mucho la comida. You like stuff in your face. You really love the food. So, don't even... Don't even pick it up. Cause you're wrong. You're wrong. No, no, no. What are you doing? I always say that Christmas is my favorite one. Jacky... Ah, you suck. Close your eyes. I don't think it's my favorite one. Like you said, I don't know how much. I don't know how much. We're going to do another challenge of questions. To finish this video. So, yeah. They're more random questions. Yeah, more random questions. So, there are random questions. That we're not going to ask. But we're not going to use the whipped cream or the... The shaving cream. The shaving cream. It's just... It's just questions. Okay. Okay. The first question is... If you could ask for you in the future, what would you ask? I want to get my hat. And if I was happy. That's all. That's a good question. Good answer. Okay. What is it? That's a good question. The second question. How much will you say, How much will you say? That's a bad question. You're going to ask for tips. What's up? Who comes up? Yeah. ¿Cómo estás pasando? No, pues... ¿Truck driver? Pues sí, también... ¿Podrías sobrevivir en el monte? ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Como de tiro perdida? ¿Como de un avión en una isla desierta y pudieras vivir tú todo un mes? Pues sí... ¡No, espérate! ¿Puedes decir que te quedas? Es lo que te estoy preguntando ¿Tú crees que aguantarías todo el mes y moriste? Sí... Ok, si el premio de ganar... ¿Cómo se dice? El premio de pasar un world record era de un millón de dólares ¿Cuál world record would you want to break? ¿De millón? ¿De cuánto? Un millón Como si te dijeran... Ok, si tú quebras este... Este... Este world record te damos un millón ¿Cuál es que tú dijeras? Yo no voy a intentar hacer este... Yo fui la que subió a Mount Everest lo más rápido Yo fui la que... ¿Sabes? Voló un avión por todo el mundo en un día Mmm... To... Maybe travel the whole world en a week? En a week? ¿Qué chau? Si podrías vivir en un lugar toda tu vida en un lugar toda tu vida en un lugar toda tu vida ¿Cuál sería? Como si te dijeran... Tienes que elegir una ciudad Tienes que elegir una ciudad o... No importa ¿De toda mi vida? No importa No importa No importa No importa No importa No importa Pero no importa El mundo No, mi vida No importa O... ¿Qué es lo que más extrañas de tu chavos? ¿Que no venía contigo? I don't know, everything, just like playing and just not having problems and stuff. ¿Estás igual? No pagas billes. ¿Cuándo te pagas un bill? ¿Cuál canción pagarías dinero para que nunca la vuelvan a poner? Para que la elimines. Que digas, yo pago un bill, no lo importa. Rola, agárrenla, y queme la legas. ¿Cuándo te tengas esa pintura? A mí la del sonido. Si, si podrías intentar hacer mi trabajo, ahora mismo ¿qué lo intentas? ¿Clarías que te dicen, ¿clarías que quieras hacer este trabajo? Creo que era el profesor. Una de niños. ¿Qué es lo más divertido que alguien puede tener en su backyard? Pues para mí, un lienzo, ¿no? ¿No estás en su backyard? ¿Qué es para ti? A huevo, para practicar ¿Qué es tu actividad de go-to? ¿Qué es lo más divertido? Caliente Y a montar Y aparte de eso, el yo Montar los gimnasios Ninguno de los dos se hace, pero me gusta ¿Qué es lo más dojo que has hecho en tu vida? Lo más wild Pues no es pedo, pero si después viene semana Pero algo así, extremo ¿Extremo? No, pues yo soy encalmado Algo bien dojo Así que diga yo ¿O de chiquillo? ¿Qué es lo más divertido? ¿Qué es lo más divertido? ¿Qué es lo más divertido? De nuevo No, realmente mi madre Yo soy la clase de persona que, ¿What te vale? Me vale Aunque la cague y no la cague No, ya pasó Ya pasó, ya pasó Y se ocupa para adelante Que no sea de que, ah, que quiero cambiar esto, ah, ah, lo que pasó, pasó, bueno, pues nada. Que es algo de alguien que te, ah, como te explico esto? Que me caigo? No, que tú dirás, es un behavior de alguien que se te hace como creepy de alguien. Como... Es algo que te hace como raro de alguien que hace. Creepy. Un behavior, like, oh, when they do this, I think it's weird or creepy. Mmm, nothing is weird. Alguien que... Ah, creo que alguien como que se te acerque mucho cuando estás hablando con él. Que no conoces. Ya, como que te lo pegaron. Mira, no te sigue. Como que le damos, eso queda, eh. Si ganaras 100 millones de dólares, que sería lo primero que harías? Ah, lo primero... Con ese dinero que harías? Desaparecerme. Que no te levaste y no me encuentres. No, pues muchas cosas, uh. Es que no me... No, pues muchas cosas, uh. Es que no me... Se vuelve locuna? Se vuelve locuna? No, pinche locuna. Me compro un... Me compro la vio presidencial que estaba rifando este... Manuel López Obrador. Ok, have you ever been banned from somewhere, public? Como que te han corrido de un lugar, de un... De un restaurante, de una tienda, de un algo? Que te han corrido? Mmm... Corrido? No. 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 No es cool, no? Pues sí, pero eso es de mamá. Ok. Que es lo más raro de ti? The weirdest thing about you? No, pues todo. Los que en verdad me conocen si... Weird? Weird is like... Que lo más raro de ti? Eh, este está muy curiosito, hombre. No, pues que será? Que será? Que será Ricardo y Honora? Weird? Mmm. Trabajo demasiado... Son tan raro, son muy raro. Oh, you're weird, you're weird too much. No, no sé... Soy de demasiado buena gente. Como? Madre... Si pudieras cambiar tu identidad con alguien más, ¿quién sería? como se va a otra persona pues ya fue todo the first video I feel like it was kind of boring porque ya habíamos grabado este video del webcrim ya no lo habíamos grabado pero no soy ya una parte del video no se oía y lo tuve que borrar y entonces de nuevo entonces ya nos hemos preguntado muchas preguntas y ahora ya en día ya vamos a preguntarnos y salimos peleando todas las buenas ya y ahora salimos preguntado y eso es chileando o sea yo, tú pero I hope you guys like this video and si si no pues nos dale la vida ya tengo otros videos en mente que voy a hacer sin me maybe with him sin me bueno vamos a hacer que él me maquille a mí y luego voy a hacer otro que I took my makeup drunk y voy a hacer bueno tengo mucho cemento pero um no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima peace 1,2,3 y y y y